El jefe de la Oficina de Epidemiología de la Unidad Urbana de Salud de TASCO-IMS-Bienestar, Carlos Guerra Álvarez, advirtió que con la presencia de los serotipos 1, 2 y 3, los casos de dengue se han incrementado en la zona urbana. Advirtió que otra vez los casos se están incrementando desde la semana pasada en los barrios de la parte alta, pero también se han registrado los primeros casos en la zona de la comunidad de Arroyo, así como en la parte baja de la ciudad. Entonces los casos se vienen presentando ya hace un mes, han ido aumentando. Antes, y digo antes, hace dos años, o sea no hablamos ni de hace mucho tiempo, empezaba en la parte baja, lo que eran los primeros casos, el panteón, y eso era la lógica por el mismo panteón y se corría por toda la parte baja. Lo que notamos ya desde el año pasado y ese año vuelve a repetirse, la parte alta es la que se está afectando, lo que es Agua Blanca, lo que es Casahuate, Eslanda. Suponemos nosotros que la temperatura, la adecuación del mosco, pues ha motivado al que alcancen alturas diferentes, si se van adaptando. Pero bueno, el chiste es que sí tenemos casos, tenemos bastantes. Expresó que el mosco transmisor del dengue se ha venido adaptando a los cambios de clima, lo que ha generado que en cualquier época del año aparezcan las enfermedades. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.